Uno de los ponentes invitados fue Miguel Nieves, del equipo argentino de Antropología Forense, organización no gubernamental que ha llevado a la investigación de las víctimas de la dictadura militar en Argentina, con lo que se ha logrado identificar hasta la fecha 500 desaparecidos a través de estudios genéticos. Aplica la ciencia forense a la investigación de la investigación de derechos humanos, digamos, básicamente con dos objetivos primordiales. Uno es permitirle a las familias de las víctimas poder recuperar los restos y elaborar así su debido duelo, y por otro lado aportar en base a la reconstrucción y historia que vamos haciendo al proceso de verdad que está viviendo el país.